... Gracias. ¡Ah, un! ¡Ah, un! ¡Ah, un! ¡Ah, un! ¿Qué es lo que se llama? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. I gave one to a good person. ¿Algo en agua? Para los pacientes. Gracias, gente. Llevémonos unas cámaras. Llevémonos unas. Una que. No. Gracias por ver el video 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 I don't know if I got anything Gracias por ver el video Gracias por ver el video We're in the space over here I'm gonna move in front of you, I'm sorry Reference, there, got one I'm gonna move in front of you 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 I think the heaviest one is an other one I'm gonna move in front of you I'm gonna move in front of you I'm gonna move in front of you Oh, damn, that sucks. That guy's about to hate his life. Okay, never mind, he landed in the grass. I thought he was landing on the freaking flight line. Thank you.